¿Qué tal? Buen viernes para todos. Sin dudas, este fin de semana la agenda está plagada de vendimias y de festivales. Hoy te comento que Las Heras va a coronar a su nueva reina 2019 en El Plumerillo. Y también te comento que ayer arrancó el Festival de La Paz y el Canto de Cuyo en el Departamento de La Paz, precisamente. Y va a tener un total de cuatro jornadas extendiéndose hasta el día domingo. También empieza el Festival del Meloni de la Sandía en Costa de Araujo, La Valle, y también dura hasta el domingo. Mañana, el día sábado, vamos a tener también dos vendimias. Por un lado la de Guaymallén y por otro la de Junín. Estos dos departamentos también van a tener otros encuentros. Por el lado de Guaymallén va a celebrar el Festival del Camote el día domingo en la Rotonda de Salcedo, en Los Corralitos, lugar que también va a destinar para su vendimia, mientras que Junín empieza hoy el Encuentro de las Naciones y finaliza el día domingo, teniendo en el medio el día sábado su vendimia. Para ver el detalle de estos encuentros, la grilla de todos los artistas que se presentan, te invito a que leas la nota completa.